Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de... Un nuevo vídeo de... De vídeo... No recuerdo, no se supone que esto ya lo había yo... No, da igual... A un nuevo vídeo, punto... Vale, estoy aquí, a ver... Todo bien, todo bien, vale, perfecto... A ver si deciden que esto es algo que deben hacer, ¿sabes? Estaría bien, es que... A ver, vamos a hacer una cosa... A Ethan... Bueno, botánica no me importa qué tal, pero todo lo demás... Investigación me la sopla, esto me la sopla, esto me la sopla... Ethan es que está, que le va a dar un ataque de nervios, entonces... Voy a hacer que pueda trabajar... Otra vez, pero que solo haga logística, porque pobre... También, también... Ya... Pero no puedo decirle, oye, tú haz esto específicamente... Me encantaría... Pero no me deja... El puto juego de mierda... Voy a quitar esto... Ya está... A ver si hacer un poquito de tal... También he quitado esto... Porque esto me viene bien... Cinco barras... ¿Por qué no puedo...? Vale, me voy a decir ahí... Tenías que dormir... Pues te vas a joder... Vale, ahora puedes seguir... Que antes no podía... Vale, perfecto... Vamos a bajarle... No es aquí... No es aquí... Es aquí... Ahí está... Vamos a bajarle un poco... Dado que solo se va a encargar básicamente de... Uy... Este... No me gusta que... Descanse tan poco tiempo... Vale... Va a descansar como tal poco... Ya va a trabajar mucho... Pero se va a encargar... Prácticamente de forma exclusiva... De... Logística... Porque esto... Y alguna vez de botánica... Es que si no... No va... No va... No hay... Botánica... Yustard se encarga... No hay más... Ethan... Se va a encargar de... Todo lo demás... Es una putada... Pero te encargas... Es lo que hay... Eso es... Debería ponerle a alguien más... Pero es que... Mmm... Sí... Mira... Le voy a poner a Hillary también... Ella va a tener estas... Estas cosas... Pero... Así... Solo... Solo... Tiene que hacer realmente... Dos... Si... No se... No va todo el peso... En una persona... Que debería haber más... Pero bueno... ¿Alguien aquí? ¿Qué coño hace esto aquí? Ah... Eso... Vale... Mis disculpas... Sois un normal... Resulta que soy imbécil... Que bien, eh... Me podía priorizar... Un poco... No pasa nada... Vale... También... De aquí no nos hemos movido... En el capítulo anterior... Supongo que... Porque también he estado intentando conquistar eso... ¿Puede ser? ¿Es posible? Vale... ¿Y quién era? ¿Quiénes eran? Ethan... ¿Ethan era uno? Andi era otro... ¿Qué me pasa esto? Eh... No lo voy a encontrar... Una nave... Perfecto... Le voy a comprar un poquito más de... De... Energía... Pero... Que yo tengo de sobra... De sobra... De sobra, digo... Ah... Y... Que debo de tener... No en este... Pero... En este... Sí, en este... Tengo de sobra... Imperio... O sea... Energía no tanto... El imperio... Depende de lo tengo... ¿Es aquí? Sí, es aquí... Bueno... Debería ser más bien aquí... Pero bueno... Mira... Dos naves... Sí... ¿Qué pasa? Ah... Tengo residuos... Venga... Concluimos... De no hacer nada... 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 Creo que es esta... Puede ser... Sí... ¿Quieren lo mismo de ambos? Puede ser... Puede ser... Y a mí este... Me vendría cojonudo... Vale... Este... Vamos a ver... Esto me vendría mucho más cojonudo... Yo de hecho te voy a regalar... Vender hiperio... No puedo... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te puedo vender el otro? El refinado... ¿Por qué? Que no me dejas... Hijo de puta... Ah, no mira... Tienes el comentario... Eh... Estaría bien tener un este... De qué coño significa... Cada una de estas cosas... Estaría cojonudo... Me da la impresión... De qué significa que... Que tal... Pero como no me dice nada... Es un honor... Un par... O no... Esto sí que puedo... No... No... No voy a quedar yo... Ah... Vamos a aceptar esto... Es... Vale... A ver... Adi... Tú estás entera, ¿no? Andy, tú también... Quizás también... Quizás también... Dice... Estaba durmiendo... Pero como te vas a despertar... También dentro de poco... Me da un poco mal... Perfecto... Vamos a ver... Ahí estamos... Esta... No sé quién es esta persona... Sinceramente... No me suena... Bueno... Lo que sea... Ah... Gente que se queda atrapada... Vale... Me parece que ya... Vale... Me he equivocado... Vale... Vamos ahí... Vale... Perfecto... Esto es mío... Alguien toque... Y esto es mío... Jeje... Murieron todos... Ja ja ja... Pringos... Vale... Pues... No... 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 De hecho Vamos a ver Voy a centrar en lo que me tengo que centrar Y ya está Mira, tenemos Imperio y eso está guay Vale, pues ya está Pobre gente, macho Que además Creo que los piratas los dejaron abandonados Puede ser Hubiera podido tener muchos tripulantes Vale, a ver Excepto por Justar Que se va a encargar de botánica Justar y Sidney Todo lo demás Bueno, medicina se queda Todos los demás Especialmente, sabes que voy a quitar No merece la pena Los que tienen esto así No merece la pena Este Mira, Sidney tiene a tope Pero como investigar ya se ha quitado Pues te jodes Vale 5 a 5 Me da igual Me da igual Investigar da igual Todo da igual Esto, esto La industria ahora mismo Ahora mismo me da sopla Investigar más todavía Industria Voy a dejar a Philip Start Y ya está Todo lo demás Mantenimiento Fuera Los medicina lo voy a dejar A menos que sea uno O tres Fuera Botánica se queda Construcción y mantenimiento da igual Minería también Grimrods se va a quedar con esto Construcción me da igual Bueno, no me da igual No me da igual En ese caso Ethan He dicho que se mantenga Esta medicina Esta medicina da igual Da igual Esto da igual Esto da igual Esto más Vale Adi medicina da igual Fuera Esto fuera Esto fuera Ahora si por favor Pueden hacer lo que tienen que hacer Dejan de subir normalidades Y usted mismo C Está trabajando Pero no veo yo Que estén trabajando Tengo que meter Esto No, mira Si A los botones estos Va Voy a meterle Más almacenes Porque si no No sé Si puedo encontrar Algún puto Espacio Vamos a meter Más almacenes Aquí Aquí no Vale Realizadme esto ¿Quién me lo construye? Ethan Andy Aquí Vamos a ver Esto nada Excepto 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 Esto Y esto Y esto ¿Esto qué es? Lo que es Un almacenes Depósito Depósito de cadáveres ¿Puedo acabar aquí? ¿Esto qué es? Depósito de cadáveres Este me he equipado Puede ser No A ver Vamos a ver Vamos a ver Repires No Repires He dicho Se hace más bien las cosas Tronco No No se Entro Grimbros Pero Te toca Aquí No sé Si puedo Construir O Aprende Aprende Vale Y aquí Vamos a añadir También de estos Perfecto Vale Y aquí ¿Tú qué es? Todo lo que sea medicina Lo que sea medicina Quiero que vaya aquí Químico Vale Y todo esto también Por si acaso Quiero que venga aquí también No vaya a ser que Estoy teniendo muchos Muchos problemas Y no me gusta Necesito que la gente Empiece a hacer cosas Necesito que la gente empiece a hacer cosas Todo lo que no sea logística Es menos prioritario Por favor No sé si me va a dar tiempo No sé si me va a dar tiempo ¿Esto es mío o no? ¿Esto es mío? ¿Esto qué es? Mira justo ahí Al lado Vale Aquí puedo sacar muchos De estos Así que me vienen bastante bien Por favor Lo puedo pagar Es curioso Pero bueno Da igual Lo pago yo también Lo vendo Puedo vender cosas Solo a 5 Me vale Energía me lo quedo Este Vamos a ver Y Me vale Gracias. Por favor, ponedos a hacer las cosas que tenéis que hacer antes de que me cabree. Venga, que no queda nada ya. Eh, vamos cortando algunos recursos. Tengo unos residuos, venga. Pa' ti. Esto. Lo que vamos a... Vamos a perder esta, bueno. Venga. Ya estáis a punto de terminar. ¿Cuánto terminéis? Sí, sí, sí. Todo lo que tú quieras. Sí, sí, sí. Venga, los residuos blandos, venga, para ti. No interrumpas mi trabajo, por favor. Ya me cuesta ponerles a trabajar. ¿Sí? Ya está. Vale. ¿Dónde está él? Vale. Me parece correcto. Que si se pusieran a hacer el puto trabajo. Pero bueno, no pasa nada. No puto pasa nada. No tiene el escudo, es lo que parece. No tiene el escudo, es lo que parece. Tú mismo, por favor. A ver. Vale. Nada es más prioritario que la puta logística. A ver si me hacen el puto favor. A ver si me hacen el puto favor. Filipe. ¿Dónde estás? Jadí, nadie. Cierto, correcto. Ahora Andy. Sí. Pero nada. Vale. Vale, y aquí tendría que meter esto, esto, un costado, ¿de qué falta aquí? Tecnobloques, a ver, dadme un tecnoblock, a ver si puede ser, dos mejor, si acaso, venga. ¿Cómo es que sigo neutral con esto? ¿Esto cuenta como industria? Es que no sé si esto es industria, no es logística. ¿Por qué coño no hacen las cosas? Es que... Yo es algo que no comprendo. Yo es algo que no comprendo, que no soy capaz de comprender. Botánica es el único que tengo que dejar, sí o sí. Es que es la polla, o sea, no me lo puedo creer, es que no me lo puedo creer, van en contra de... De todo, en contra de todo, es que es la polla. Lo único, es el único que le toque hacer esto. Fuera, fuera... Es que estoy... Yo flipo con la programación en de este... No, este se queda. Esto lo voy a hacer, no. Yo con la programación de la gente, no entiendo para qué sirve... Este se va a quedar así. ¿Para qué sirve poner las prioridades? Si hacen lo que les sale a los cojones, macho, o sea, es la polla. Binería no me interesa, esto tampoco me interesa. Industria menos. Esto es algo que me toca los huevos de este juego, sinceramente. Que las prioridades se las pasan por el forro de los cojones. Esto he dicho que lo voy a hacer a mano. Esto fuera... Este no sé qué coño hace con esto, este vale... Vale, y esta sí. No, voy a ponerlo abajo. Prioridad baja... Uy, pero... Va bien, no. Bien, para ti. Ahí, esta persona no me quema. Esto se lo va a hacer... Esas dos cosas. ¿Podría, por favor, todo el putísimo mundo hacer lo que tiene que hacer? O sea... Pues ya está, he fallado la misión. No es que me importe demasiado, pero bueno. O sea, es que esto es la polla, ¿sabes? No tiene ningún puto sentido, desde mi punto de vista, pero bueno. Vale, no sé dónde más podría haber. Aquí. Aquí. Acuera. Acuera. Y ya está bien. Y, además, esto. Y en todos los demás... A ver si, por favor... Hacen lo que tiene que hacer. Por cierto, aquí también le voy a meter... Aquí he dicho... La comida, ¿vale? Pero, pero, pero... No hay más cosas alien... No hay más cosas de origen alien... ¿Conseguido alguna parte? No, no lo hemos conseguido. A ver si no operaré. Ah, es operaciones. Joder. A ver si viene. Venga. Es posible que fuera por esto también. Sí, es posible. No me gusta. Qué tonto soy. Pues nada, bueno. Me quedo todo y todo. Es una putada porque solo tengo este. Esto está muy comprimido. Es utilitario. Lo que sí voy a hacer es añadir dos de estos. Voy a hacerlo aquí. Estos. Ah, claro, no hay constructor. Venga. Ya está. Pimiento. Ok. Está Phillip. No sé si es este Phillip. No, 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 no es este Phillip. Es este. ¿De dónde se ha metido? ¿Ha desaparecido? Cabrón. Ah, bueno. Me voy a estar ganando tú. Mantenimiento. Mantenimiento. También. Viene. ¿Dónde vas, coño? Aquí van estos. Que no es tanto, pero bueno. Y aquí igual. Sí. Y ahora miro. Lo demás, ¿vale? ¿Y qué más puede haber? ¿Qué necesito aquí? Nada más que esto. Esto y esto. Esto es metales nobles y básicos. Básicos y carbono. Vale. En este que tengo aquí. No sé para qué quiero el agua aquí. Vale. Voy a copiar esto. Lo voy a poner en este. Con la diferencia de que esto y esto. Y este. Lo voy a copiar en este. Vale. 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 Este también para aquí. Que se va a desfazar. Solo quiero. Aquí. Esto. Aquí. Y aquí para desfazar. Esto. Bueno. Este. Casi igual creo. Y. Y es que me da igual. Me da ya un poquito igual. Vale. En este. ¿Cuál es el este? Vamos a ver. Vale. Este. Este. Vamos a ordenarlo todo. Porque si no. Fuera. Esto. Fuera. Esto. Fuera. Debería poner aquí también otro. Para almacenar. Todos estos. De hecho. Me podría venir muy bien. Esto me lo dejo aquí. Pero lo demás. Vale. Este no. Este no. Este tampoco. Porque eso puede desfazarlo. No quiero ser. Vale. Aquí también voy a ponerlo. Como os he dicho. Voy a venir aquí. Pero aquí sí que puedo venir. No puedo venir aquí. Pero aquí sí. Esto me lo prioriza. Esto me lo prioriza. A ver. Green Rod. Por favor. Falta de esto. Ahí está. Por favor. Lo hago. Si me falto. Lo hago. Aunque no. ¿Dónde coño eres? Listo. ¿Qué pasa? Que aquí. Industria. ¿Quién tenía más industria esta mujer? Vale. A ver. ¿Dónde está? No era de aquí de tal manera. ¿Soy subnormal? ¿O qué me pasa? ¿Dónde está? Es el Lodi. Este, ¿no? Sí, es este. ¿Qué coño no va ahora? Pero troncó. ¿Qué coño está pasando? Mascotas y un freguesito. Aquí necesito cascotes y un freguesito. ¿Dónde están los cascotes y los un freguesito? No los veo. Cascotes. Infraresiduos. No veo dónde están los un freguesito. Tengo que darles una buena idea. Tengo que hacerlo aquí. Que se guarde Para el futuro ¿Puede por favor alguien Hacerme esto? ¿Qué pasa? ¿Es que no se puede hacer o qué? Tengo de esto Y tengo de esto Es que no estoy entendiendo qué coño pasa Ay, venga Esto me está cabreando mucho O sea, a ver si esto Ahí está Nueva Voy a tener que comprar un puto infrarresiduo Es que es la polla O sea, infrarresiduo, no, perdón Infra Infra Bueno, espérate un segundo Aquí infrarresiduo Aquí tienen que ir todos No sé por qué aquí no está puesto Pero bueno Todo esto Y acá Y ahí también Vale 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 Es que no sé por qué coño no me está haciendo Lo que me tiene que hacer Juegos ahora Tres Vale Vale A ver No sé por qué se están jodiendo las cosas tan rápidas No, a ver Hay uno por aquí Bien, la propia giración Vale, ahora, coño Vale, aquí Fuera, a excepción de esto Esto es el único lugar en el que estoy Vale Ahí ya no Ahí tampoco Y este también debería ser entonces el único lugar en el que estoy Todo lo demás está fuera Bueno, fuera de aquí Fuera de aquí Porque eso en el futuro tendrá las cosas estas de De tal Esto fuera Esto fuera Lo tengo aquí y así Coloco esto y cuando tenga aquí el cacharro este A ver Tengo nueve, ¿cuántas personas tengo? Dos, tres, seis, doce Necesito más ecuación Y no poco además A ver si terminan con los estos criogénicos Queda respuesta a la vez, ¿no? A ver, un momento No, no lo hace más grande Eléctrico Esto requiere de Esto es el único en la evolución Nada Tanque criogénico requiere de Cámara criogénica Y arquitectura de robot no sé qué Y esto requiere Cuatro electrónicos no sé qué hostias A ver si así Esto vamos a pausarlo Creo que lo iba a cambiar de alguna manera Pero bueno Ahora mismo esto está aquí Pero en un futuro estará en otro ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a colocar esto Y ya está Esto no está Fuera Esto Vale, a ver si puedo comprarle Estelular de energía De estas No Y aquí Aquí bloques Me he comido Cuatro Yo que sé Vendo todo lo que tengo Que le folle ¿Energí residuos? No, este también Yo que sé Vale Este está todo un poco Ya Este ¿Puedo seleccionar todo esto? Este ya está bien Supongo Pero lo que me importa ahora es este No sé si se da un puta prisa también Yo no entiendo Yo no entiendo O sea, no están haciendo lo que se les está pidiendo Es algo que no estoy comprendiendo O sea, deberían ponerse única y exclusivamente hacer Eso Eso Es que no sé exactamente Qué coño les pasa A las personas O sea Esto que tienen que estar haciendo No sé por qué no lo están haciendo Lo de su propia No sé Lo de su Esto es temporal, pero déjame verlo. Por aquí. Vale, costas en cinco, 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 este no. Este siempre. No quiero que me encuentren cosas que no quiero. Vale. No, me vais a trabajar más tiempo. Suficiente. Suficiente. Joder. Vale. Vale. No voy a poner nada que no sea mayor que o igual a logística porque evidentemente me van a hacer ni puto caso. En este caso se queda igual porque no tal, pero es que esto es la polla. Creo que esto es así. No lo haces. Bueno. Bueno. ¿Qué es lo que se hace? Vale, ya vamos con uno, es importante. Lo único que puede superarlo es botánica y medicina. O sea, igualarlo, vamos. Porque es importante. O bueno, así sería en la vida real, al menos. Todo lo demás se va a quedar así, como máximo. Es que yo flipo, tronco. Yo flipo, pero completamente. ¿Puedo ver? A trabajar. Y aquí vamos a hacer un cambio. Está fuera, perfecto. Ese me da un poco más igual, pero ese... Yo estoy aquí. A ver, just there. A ver si te pones a hacer lo que te toca. Por favor. Ponte a trabajar. Ponte a trabajar, justar. Eso significa que te pongas a hacer botánica. No, que te pongas a hacer botánica. No, que te pongas a hacer botánica. No, que te pongas a limpiar. Vale. Quiero estos. Donnie. Pez. Y nada más. Vale. 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 aquí doni doni aquí nero aquí 13 todo lo demás lo que es todo no esto lo haces tú y esto lo hace y esto lo tienes que hacer tú también vale, me hicieras esto, esto, esto esto, esto no, sabes no sé qué coño significa eso hostia, vale, pues a dormir no te queda más remedio porque estás que te mueres bueno ya ya no 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 Debe tener a varios compostadores. Manda mis celulares de energía. O es que no les he comprado yo creo que sí. Estas son Barra, estas son Energío López. Mierda, no lo sé, bueno, va a pasar. Venga, una sorpresa anda. Quiero terminar ya con esto. Esto tiene... Tampoco tiene sentido, aquí no hay comida. Aquí si, aquí, sí. Pero por tu sentido, por tu sentido, por tu sentido... Estas son aquí sí. ¿Qué? Pues vale Son ambos de la cooperativa ¿Qué? Bien Mira que ya tiene más habilidades Eso significa Eso significa Significa Esto queda de esto ¿Esto qué es? ¿Cierto? Este es el depósito de tal Esto debería también aumentarlo ¿Sabes? Y esto quizá y solo quizá debería dedicarlo a almacenamientos Eliminar esto de aquí Eliminar todo esto y que sea parte de... Y poner aquí todo almacenamiento Quizá debería... No sé, bueno, ya lo diré Pero total, no voy a volver a coger a reclusos Ni a prisioneros Que se follen Que les follen Que desfoye un puto pez Así de siempre Sí, creo que pueda dar desmonte Y el propio PIR es loco Y el propio PIR es loco Y el propio PIR es loco Y esto solo ya está ¿Cómo que tendría? ¿Dónde? ¿Está bien? Y un poquito más de... Tampoco hace tanto como para que haya... Que ponerse el traje, macho No jodamos, anda No me jodas Venga, tú mismo Este flip Creo que tengo que escalonar las cosas un poquitito En los horarios, quiero decir Vale Debería mover estas cosas un poquito más Aunque esto aquí No me desagradas Vale Realizame esto Pero Andy Tú casi nunca me... Me besas Vale Joder Nos podemos ir ya, tronco Que me quiero ir a otro sistema El que sea ¿Qué pasa? Faltan residuos de casco Venga 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 Miren, roseta aquí Mostrar esto Nada más Tengo dos de fruta De hecho no, ahora vamos a levantar esto, esto aquí, esta superfícil, y aquí, otra la mortaliza, de hecho no, voy a levantar, la mortaliza, aquí la artificial, y otra de esto, ahora y aquí tenemos fruta y fruta lisa, fruta y fruta, aquí tenemos dos hortalizas, dos frutas y tal, pues esto está incorrecto. No, 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 no. Sí, ¿só? No, 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 no. Vale, 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 vale. Vale. Voy a cortar un poco Voy a cortar un poquito, a ver si muera este Vale, parece que ya he terminado de hacer lo que coño sabe que quería hacer No, había terminado de transferir todo, parece ser Vale Nos piramos de aquí, macho Ahí Y nos piramos ya por fin Me cago en la puta, como se rompe todo, tronco No me gusta que las cosas se rompan He dejado esto vacío porque voy a eliminar esto que está aquí en medio sin ninguna razón Tampoco debe Vamos a saltarnos Una puñetera vez Me da igual En ese me da igual A ver si puedo ir a este No, yo no quería ir ahí Quería ir aquí No sé por qué coño no me ha dejado el juego Pero bueno, aquí estoy Voy a quedar justo aquí Vamos a realizar esto Pero bueno, ya nos hemos movido Es una victoria Parece que no es el único Justare el que puede hacer cosas ahora Al fin No sé a dónde ibas Pero bien A ver si nos alimentamos bien Por fin pueden trabajar 100% y demás Yo no sé por qué tan tan así Pero bueno Vale En cualquier caso Veo que ya estoy más o menos Esto habría que reubicar Vale, no sé No sé y no me interesa No me importa A ver si conseguimos ya la cámara criogénica Y esto ocupa mucho menos espacio Podemos tener 800.000 personas Estaría muy bien Sería genial Vale, ahora mismo creo que está con esto A ver si me hacen este favor Vale, aquí que tengo No tiene sentido Permitir el consumo de elementos aquí Lo que tiene A ver si es que me lo yectan tan bien Bueno, yecta tampoco Pero Esto está como vacío Está como vacío Esto Vale, esto aquí sí Esto aquí sí Esto aquí sí Esto también También A ver si lo van moviendo donde toca Vale Vale Esto lo que puedo hacer es seleccionar todo Es decir que no hay A excepción de esto Y esto Y aquí un poco de todo Y ya está Sí Eso no lo que voy a hacer Vale 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 Creo que así vale Y aquí ya está Tampoco tengo que tener más cosas aquí Creo Esto y esto Solo esto Vale Sí Se me añade aquí Que también lo necesito Pero voy a dar logística máxima Por supuesto Vale Vale Se está Había añadido creo que por aquí Otro no La logística máxima Máxima Que no sirve de nada realmente Pero bueno Vale Ya no sé Si Máximo Máximo No tiene Y debería tener Máximo Obviamente Esto no hay Pedía logística Máxima Vale Bueno Lo vamos a dejar por aquí Y hemos conseguido Nona de ese lugar Macho Por fin Este quizá debería No Máximo No lo necesito Este máximo Este tal Vale Qué pena Qué penita Qué penita Bueno Lo dejamos por ahí He dicho Muchas gracias Por haber estado aquí Conmigo Por haberme acompañado Espera que voy a guardar la partida Muchas gracias Por haber estado aquí conmigo Por haberme acompañado A dudar De este vídeo Recordad que la descripción Tendréis enlaces A Twitter Nos vemos Chao